Empieza la pelea de bebés Oh, oh, le dice si quieres pelear Le está provocando Y va a ser cerca Le quieren pegar Esta es la segunda ronda De la pelea de bebés UFC Pelea de bebés Versión bebé Oh, ahora coge Ahora le va a pegar Quiere pegar Lina Lina se adelanta con la cuchara Le pega en el pie Viva sigue, oh, le ha pegado Oh, y ahora Lina Caje el plato, le quiere pegar Que engañó, le ha engañado, le ha engañado Puñetazo, puñetazo, puñetazo Le ha pegado, puñetazo Toma, toma, toma Y va arriba, así es Y va, le quiere pegar Pero Lina Y aquí seguimos con la pelea De bebés A 12 años Sigue siendo la pelea Lina es toda la lombra En este caso de la play 3 Va, 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 ha ganado Y va, va, ha ganado ¡Viva! ¡Viva! ¡Power ya en este caso! Ay, bak호� zaary